Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Soy Trax, y muy bienvenidos a una nueva campaña, al Victoria 3 con España. No tengo ningún objetivo en particular, bueno, estoy en modo Iron Man, ¿vale? Puede que acabemos sacando alguna cosilla, sinceramente no creo, no... Hay un logro con España, pero sinceramente no creo tampoco ni que sea este el mejor momento para jugar con España, porque en primer lugar está la vuelta de la skin en el DLC de Sphere of Influence, que entre otras cosas pues va a permitir bastante más interacción con vasallos como Cuba y Filipinas, por supuesto. Y luego también en algún momento yo entiendo que tendremos un DLC de contenido para España, como lo hemos tenido en el caso de Brasil y en el caso de Francia, ¿no? Quizá un DLC de la Península Ibérica, ya veremos, ¿no? Pero bueno, me parece que con la 1.5 cambió mucho el país para bien, es un país de los más recomendados para empezar a jugar a día de hoy, muchísimo, muchísimo potencial, provincias muy buenas, tiene lo que se llaman varios Rainbow States un poco, son básicamente provincias que tienen un poquito de todo, por así decirlo, como estamos viendo aquí en el caso de Aragón, si no me equivoco también Asturias, muy, muy buena provincia, tiene minas de oro también. En fin, es un país que está bastante, bastante bien, y yo sinceramente soy el primero que está aprendiendo a jugar al juego. Llevo solo unas 300 horas, que en algunos casos da para pasarte un juego varias veces, pero los juegos de Paradox ya sabéis que no es el caso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a jugar y vamos a empezar viendo un poco nuestros sectores de construcción. Tenemos el sector de construcción ya colocado básicamente al nivel 1, vamos a ponerlos al nivel 2, y lo que vamos a hacer va a ser concentrar nuestra industria en un par de provincias. Así que Andalucía, lo siento muchísimo por nuestros amigos andaluces, se va a ir a cascarla un poco. ¿Y qué tenemos por aquí? Vale, Castilla. No estoy en contra de construir en Castilla. El problema principal que tenemos es que al principio de la partida no tenemos acceso a los ferrocarriles, que es algo que vamos a necesitar en gran medida para industrializar a lo bestia, porque lo que vamos a hacer va a ser industrializar a lo bestia en una provincia. Entonces necesito que sea costera. Y en el caso de Cataluña no tenemos ni carbón, ni... Bueno, no tenemos carbón básicamente. Y en el caso de Asturias sí que me gusta bastante más. Tenemos carbón y hierro, absolutamente básico, y por supuesto campamentos de leñadores, aunque no hay muchos, solo nos da para hacer 5. Solo nos da para hacer 5... Es un poquito mejor Castilla, tío, pero bueno. Joder, pero el carbón aquí en Asturias es una locura. Aparte tiene este modificador de aquí de rendimiento de minas de carbón. O sea que esta provincia va a ser una absoluta barbaridad para nosotros, ¿vale? Así que nos vamos a cargar un poco los sectores de construcción. Ahora nos cargaremos los de Castilla también. Y vamos a empezar metiendo 5 sectores de construcción en Asturias, como veis por aquí. Vamos a dejar que se vayan haciendo. Y de primeras deberíamos investigar el motor atmosférico y el torno, sin ningún tipo de dudas. Ahora hablaremos de por qué hacemos eso. Pero vamos a empezar investigando la bolsa de valores. Va a tomar 33 meses. Manda narices. Manda narices que toma 33 meses. Pero bueno, es una tecnología muy muy buena a principio de la partida por este modificador de aquí. Menos 15% de impacto de acceso al mercado. Esto es algo que existe en Victoria 3, si no me equivoco, desde la versión 1.5. Lo tenemos por aquí. Impacto de acceso al mercado es un 75%. Esto es básicamente... No sé explicarlo exactamente, pero digamos que esto hace que no sea óptimo, como por así decirlo, el que los bienes... Es como bienes o dinero que se pierde al pasar de una provincia al mercado general. Es decir, para que me entendáis un poquito bien. Imaginaos que aquí estamos produciendo carbón. No es lo mismo que este carbón se consuma en Asturias, que que se consuma en el resto de España. Porque, por así decirlo, tiene que pagar un precio, que es ese precio de acceso al mercado. Y lo vamos a regular un poquito con esta bolsa de valores. Vamos a optar primero por eso. Y vamos a meter de segundas el torno y, desde luego, el motor atmosférico. El motor atmosférico es una de las mejores tecnologías, sin ningún tipo de duda. ¿Vale? Vamos a ir dándole a Play y vamos a ver en qué podemos pensar para reformar nuestro gobierno. Somos un gobierno inaceptable, compuesto de iglesia católica y la élite intelectual, que son muy buenos grupos para ayudarnos a modernizar nuestro país. Y, obviamente, unos lugartenientes superpoderosos que tenemos que tratar de limitar. Una cosa que me gusta hacer mucho de primeras es ir a por fuerza policial específica. ¿Por qué? Porque los... Básicamente, los grupos de interés no suelen estar muy en contra de que hagas este cambio. Y coartas un poquito a los terratenientes. No mucho. Vamos a ver si hay alguna opción mejor. Esto no la vamos a pasar ni de coña. Oligarquía es una... Oligarquía puede estar decente. Podríamos hacernos una democracia ya, si queremos. Quizá... Creo que la mejor jugada es esto, ir a por voto o por propiedades. República nada. Escuela Relections está muy bien, tener dos de primeras. Hay esclavitud hereditaria. En España hay censura. Y derecho a la unión no lo pasamos ni de coña. Vale, como estoy entre aprobar la oligarquía y la segregación racial también estaría bien. Esto estaría muy bien de hecho, tío. Porque culturalmente nuestro país... Bueno, son todos aceptados menos los magrebíes. Pero magrebíes hay muy pocos. Vale, entonces no es tan prioritario hacer esto. Vale, pues vamos a ir a por el voto por propiedades. Creo que puede ser bueno. Aunque creo que empezaríamos mejor... Empezaríamos mejor limitando un poco a los estos, ¿no? Un 6% de probabilidades de pasar esto, tío. Es bastante, bastante poco. Pero respalda a los teratenientes. Igual podemos sacar un gobierno más legítimo. Metiendo a las fuerzas armadas. Mira que un 63%. Esto me gusta bastante, tío. Metemos a los teratenientes. Y debería ser o esto un poquito más probable de aprobarlo. Un 48%. Bueno, pues esto ya nos gusta bastante, bastante más. Vale, y con esto podemos ir tirando. Muy importante. Eso, concentrar la industria. La industria de Castilla nos la vamos a cargar. Ahora en cuanto podamos. Vamos a palmar dinero. Y es un poco la idea, ¿vale? En general, en Victoria 3 no te interesa nada, nada endeudarte. Iremos subiendo impuestos y añadiendo impuestos al consumo para evitar hacerlo. El tema es que siendo una... ¿Cómo decirlo, tío? El tema es que siendo gran potencia... O potencia importante. Bueno, sería mejor ser gran potencia. Pero bueno, creo que a partir de potencia importante... A partir de... Esto era en el Victoria 3 antes. Perdón, en el Victoria 2 era ser potencia 16. Básicamente los intereses que pagas son muy, muy, muy caros. Entonces no nos interesa en general mucho endeudarnos, ¿no? Pero bueno, en este caso no vamos a estar mal. Vale, han pasado varias cosas. Que, bueno, no lo podéis ver, pero abajo a la derecha. Básicamente han empezado a difundirnos varias tecnologías. Vamos a ver cuáles son. Creo que ha salido el torno. Aquí, ¿vale? Se nos empezó a difundir el torno. Esto está muy bien porque nos ahorrará probablemente tiempo de hacerlo aquí. En ejército se nos está... Bueno, se nos está... No está saliendo el barco de vapor sobre ruedas. Aquí podríamos haber tenido un poquito más de suerte. Hubiera molado mucho que hubiera sido la guerra napoleónica. Y en este caso la banca. Que la banca no es mala tampoco. Te permite que tengas mejor endeudamiento. Pero en principio no nos vamos a endeudar. Y preferiría mil veces ser herida por empirismo. Empirismo está muy bien. Te da las escuelas públicas. Y te da la separación total, ¿no? Está muy, muy bien. Y aparte, bueno, pues la gente rica empieza a ir más a la escuela. Lo cual es una novedad. En fin. Como digo, vamos a concentrar mucho a la industria en Asturias. Al principio lo iremos diversificando un poco más. No os alarméis, ¿vale? No es que le tenga odio ni a Aragón, ni a Castilla, ni a Cataluña. Simplemente lo que es óptimo en estos momentos, ¿no? Vamos a ver un momento, mientras se van haciendo estos sectores de construcción un poquito. ¿Cómo tenemos puestos los edificios? Vamos a echar un vistazo. Voy a cambiar esto, que a veces me rayo un poco. Edificios urbanos. Vale, lo tenemos por aquí. A ver, la industria alimentaria está gastando edulcurantes. Y el método de propiedad es privado. En general queremos que haya muchos capitalistas en nuestro país, chicos. ¿Por qué? Porque los capitalistas nos van a dar mucho dinero, ¿vale? Van a aportar dinero al país. Y en general es un grupo que queremos que tenga poder. Porque en general los capitalistas son industrialistas. Y no suelen estar de la mano de los terratenientes, ¿no? Que es un grupo que queremos limitar a toda costa. Vale, aquí tendríamos que cambiar esto. Los talleres de tintes. Esto creo que con el torno lo cambiaremos enseguida. Aquí efectivamente esto lo vamos a cambiar con el torno también. Estoy viendo si tenemos algo así pendiente. Tenemos bastante industria de papel. Esto está bastante bien al principio. Porque podremos sacar alguna universidad pronto. Tenemos industria de armamento. También empieza muy, muy bien España. Vale, cristal y madera no tenemos de momento en gran cantidad. O sea que de momento no vamos a cambiar las plazas de mercado. Y tampoco tenemos gran cantidad de carbón. Vale, y por aquí... Todo esto está en manos de los aristócratas. Que tampoco nos interesa mucho. Pero bueno, esto... Si no me equivoco hasta que no saquemos la... La agricultura comercializada. Que eso va a ser un poco más complicado de hacer. Pero bueno, nos pondremos a ello, ¿vale? Vale, chicos. Pues acabamos de construir los sectores de construcción aquí en Asturias. Y lo que vamos a hacer a continuación es empezar a abaratar el coste de construcción. Y para ello lo que necesitamos a muerte... Es tan sencillo como ver dónde están los gastos en nuestro país. Lo que vamos a hacer es empezar a construir en el mismo estado en el que tenemos ya varios sectores de construcción construidos. En este caso va a ser aquí en Asturias, ¿no? Vamos a empezar a hacer esto. Estamos palmando mucha pasta. Pero si nos vamos a los bienes de construcción vemos que la gran mayoría se nos va en hierro. Este hierro se está empleando totalmente en Asturias, ¿vale? Vamos a construir muchas minas de hierro, plantaciones de madera o campamentos madreros y herramientas. Vamos a hacer un poquito más cosas en ese orden. Vamos a ir poniendo, de hecho, igual esto habría que haberlo hecho antes. Pero bueno, vamos a poner el tope aquí un poco de campamentos madreros. Vamos a hacer campamentos madreros. Luego minas... Bueno, en Real Diablo el orden correcto sería campamentos madreros, minas de hierro... Perdón. Campamentos madreros, talleres de herramientas y luego ya las minas de hierro, ¿vale? Porque lo vamos a hacer en este orden. Muy sencillo, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, básicamente los aserradores van a emplear herramientas para producir todavía más madera. La madera, que es un poco la pesca ya que se muerde la cola. Pero la madera y el hierro lo empleamos en las herramientas de hierro forjado. Y finalmente las minas de hierro también nos van a pedir herramientas y masas de carbón en cuanto saquemos la bomba de motor atmosférico. Entonces tenemos que tener muchos de todos estos edificios funcionando, ¿vale? Teóricamente, porque estamos empezando un poco avanzados, empezaríamos con subcultura sencilla, ¿no? Que no estaría empleando herramientas, etcétera, etcétera. Y eso nos lo robamos, ¿vale? Vale, chicos, vamos a iniciar una jugada de conquista por Varin. ¿Por qué vamos a conquistar Varin? Básicamente porque es una provincia que es prácticamente gratis al principio de la partida. No tiene apenas ejército defendiéndolo. Bueno, por no decir, no tiene nada. ¿Vale? Es una provincia que es gratuita y que pues acaba saliendo petróleo más tarde. Entonces, bueno, vamos a dejarlo por ahí. Pues optamos por la primera. Tiene pinta que vamos a sacar el voto por propiedades sin ningún tipo de problema. Y luego otra cosa que probablemente hagamos va a ser anexionar Cuba y anexionar Filipinas. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Pues porque básicamente como marionetas son absolutamente inútiles. Entonces ese es un poco el motivo, chicos. A ver, aquí estoy intentando sacar un tío que sea un jingoísta. Autoritario. No me mola mucho ninguno. Monárquico, tradicionalista, autoritario. No estoy teniendo mucha suerte. Vamos a hacer un último intento. Católico, teocrático, tradicionalista, autoritario. No hemos tenido mucha suerte. Voy a sacar este tío, pero bueno. En fin, vamos a mandar la flota a hacer una invasión naval. Que igual se echa para atrás el país este. Vamos a separar aquí tres soldados. Y lo vamos a mandar al ejército del centro. Vale, estos nueve. Los vamos a movilizar. Y ahora haremos aquí una invasión naval. Vamos a ir trayendo la flota. A ver. Tu, 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 desplegar el nodo marítimo aquí. Y que vaya yendo de camino. Bueno, como veis estamos pagando pasta, pero bueno. Esto en teoría lo acabaremos solucionando. Vale, está ya la guerra con Bahrein. Y vamos a pegar una invadida aquí. Tardo 12 semanas. Y tenemos una petición gubernamental del élite intelectual por derecho a reunión. No me hace mucha gracia ninguna. Derecho a reunión no lo sacamos ni de coña. Y lo otro es libertad de conciencia. Este igual podríamos intentarlo, tío. Se radicaliza la población rural. No me gusta ninguna de las opciones. Eso es bastante malo, tío. Esto es bastante, bastante malo. Pero bueno, supongo que tanqueamos los 5 de legitimidad, ¿no? Supongo que sí. No me hace nada de gracia, pero bueno. Y este Lorenzo Zamora es el líder de los católicos, entiendo, ¿no? Quiere explotarla... Quiere sacar la explotación colonial. Eso lo podríamos hacer, quizá. No me parece mala esa. Vale, estamos comenzando la invasión de Bahrein. Y como veo que vamos a empezar a endeudarnos, y no me apetece mucho, lo que vamos a hacer va a ser meter algunas tasas. Vamos a meter... Uf, tampoco solucionamos mucho. Lógicamente, ¿no? Vamos a meter tasas a los servicios. Y vamos a subir un poquito los impuestos, ¿vale? Para que no sea como tan grave esto mientras se hace la industrialización inicial. Otra cosa que vamos a meter va a ser decretos, que se me ha olvidado poner. Al menos este mantenimiento de carreteras en Andalucía y el de la industria de recursos. Vale, con esto se van a volver bastante más rentables o deberían volverse bastante más rentables nuestros edificios. Esto, bueno, porque está teniendo escasez de herramientas. Mientras tanto vamos a poner esto. Y aquí debería contratar, ¿vale? Y bueno, ahí completamos la invasión de Bahrein. Nuestra primera conquista, chicos. Y chicos, llegó la democracia a España. Voto por propiedades. Ahora el que tenga propiedad, básicamente aristócratas, capitalistas, clérigos y oficiales. Van a poder decidir el destino de nuestro país. Y vamos a poder establecer gobiernos legítimos un poco en función de los votantes. Gobiernos que no hacen mucha gracia. Pero bueno, veremos qué podemos ir haciendo. Esto molaría muchísimo sacarlo, tío. Pero el fondo mutualista no lo tenemos todavía. Vale, vamos a poner un gobierno legítimo, primero de todo. Este, estando la iglesia y las fuerzas armadas, hay un par de cosas que podemos hacer para limitar a los terratenientes. O sea que de momento, aunque parezca un poco locura, no está mal hacer eso. Porque, por ejemplo, bueno, ya tenemos el ejército profesional. Vale, pues vamos a hacer el de la policía local. Se enfadan los terratenientes, pero bueno, vamos a coartar un poco sus esfuerzos mientras tanto. Vale, y con esto cae Bahrein. Y España está aquí presente. No vamos a integrar el estado ni de coña. Pero vamos a dejarlo ahí, estando a costa de la tregua. Otro sitio que, por cierto, no se van a llevar los ingleses. Algo es algo. Vale, chicos, estoy viendo que Portugal no es muy caro de conquistar. No tiene muchas tropas. Entonces, why not? Vamos a intentar establecer un protectorado. No es excesivamente caro de infamia. Y en principio le voy a apoyar a Prusia. Entonces, creo que no ilusiona. Y en cambio, anexionar Cuba. Igual sí que nos sale bien. No tengo mucha flota, es el problema, tío. Hay un 25% de probabilidades de que acepte. Confiamos. Chicos, dedos cruzados. Vamos allá. No ha habido forma. En fin, se ha intentado. Pero bueno, si no le apoya a nadie... O yo qué sé. Hombre, Valdomero Espartero. Que es el día de la pequeña burguesía. Habrá bombardeado ya Barcelona. A ver, no me parece mal que la pequeña burguesía se ponga fuerte. Es un grupo que a día de hoy, bueno, pues podemos valorar positivamente. Isabel de Borgón es bastante pequeñita. Aún es mayor de edad. Cuando los monarcas son mayores de edad se puede hacer una pequeña hechiseada. Que ya os contaré. No sé si dará tiempo en este episodio. Pero bueno, aún no os la sabréis. Y en fin, de momento, pues seguimos haciendo nuestras fábricas de herramientas. Vale, vamos a crear el que va a ser nuestro ejército de desembarco. Va a tener de icono a este dragoncito. Primero de español e infantería. Eh, mola. Y va a ser de color verde, venga. Que estos hombres van a ser los primeros en ir a Cuba. Venga, esto de la élite intelectual. Vamos a ir movilizando a todo el mundo. Y el tema es que necesitamos unos tíos que nos hagan de cabeza de playa. Habría que sacar algo más de flota, pero bueno. A estos tíos, en realidad, igual podrían ganar solos la guerra, eh. Pero no sé yo si fiarme. No tiene mucha organización. Pero bueno, vamos a confiar en que esto sube a tiempo. Como veis, estamos endeudándonos bastante. Pero es un esfuerzo que estamos dispuestos a pagar por la rápida industrialización de nuestro país. Y a ver qué tal van las batallas navales, tío. Están viajando ahora mismo los barcos. Y están viajando nuestras tropas también. No tiene mucha flota Cuba, ¿no? Concretamente tiene una flotilla. Me jodería bastante que me ganaran. Vamos allá. Ya deberían hacerse cuatro intentos de desembarco. Que debería ganar nuestra flota. Ya en cuatro semanas mi flota. Ah, coño. Nuestra flota se había quedado aquí en Bahrain, tío. Digo, qué raro que esté tardando tanto en llegar la flota, ¿no? Pero sí, claro, estaban ahí en Bahrain todavía liándola. Tiene sentido, ¿no? Por cierto que los capitalistas están construyendo aquí plantaciones de tabaco que no nos interesan mucho, por no decir nada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y por cierto, instituciones no han mirado mucho. Pero nos interesaría subir... Es que tampoco quiero invertir mucho en las instituciones de momento. O sea, estaría muy bien subirlas, pero es que es potenciar grupos de interés que no queremos, ¿no? Entonces de momento no vamos a estresarnos mucho. Venga, a ver qué tal sea la flota. Intentado interceptar y librar una batalla. Venga. Tiene que hacer cuatro strikes ahora. Aquí estamos. Vale, hemos ganado la primera batalla. Nice. Y no sé por qué no ha avanzado el progreso de desembarco. Debería, la verdad. Ya les está buscando otra vez. Tres batallas hay que ganar en teoría. Pero bueno, no sé por qué no ha avanzado ahí el proceso de desembarco, tío. Se han fumado uno tremendo. ¿Cuánto nos estamos endeudando? 2,7k. No es mucho. Está bastante bien, de hecho. Ejército cubano. Vamos a ver. Tendría que quitar algún general de estos, tío. Tiene el control marítimo para la invasión naval. ¿Y por qué no estamos invadiendo navalmente? 0% de progreso de desembarco. España ya está invadiendo a Cuba. ¿Puedes verla? Estará subiendo la organización, supongo, ¿no? ¿Será algo de esto? Vamos a pensar qué es eso. Vale, hemos sacado nuestra primera tecnología. El impacto del precio de acceso al mercado se ha reducido. Esto es muy, muy, muy importante tenerlo cuanto antes. Y vemos que el torno ya lo tenemos bastante, bastante sacado. Entonces lo que voy a hacer... Vamos a empezar a invertir ya en motor atmosférico. Aunque sea más caro, chicos. Fijaros que aquí el total del precio son 12,5K. Nos está costando, si no me equivoco, 2.500 puntos de tecnología extra. Porque no tenemos investigadas todas las tecnologías previas. Lo que no sé cómo se veía esto ahora, ¿vale? Pero, bueno, pues me tenéis que creer porque... No sé lo mismo porque no se está viendo esto. Por ningún lado. Porque, si no me equivoco, el precio normal son 10.000. O sea, si nos metemos a una de esto... Bueno, sí, de 1.500. De hecho, es bastante más barato. 30 meses. Y aquí va a tardar 4 años. Pero estos puntos, en cuanto los tornos se terminen de investigar, deberían reducirse. Ahora lo veremos, ¿vale? De todos modos. Vale, chicos. A ver, la guerra de Cuba pinta francamente mal, ¿vale? O sea, cagada histórica. Me he cagado encima, ¿vale? Las cosas como son. Porque, bueno, suponía que con ganar un desembarco íbamos a poder hacer. Pero, bueno. Igual podría intentar haber hecho dos o tres embarcos simultáneos. En fin, no pasa nada. Cosillas que han pasado, ¿vale? Mientras tanto... Básicamente, nuestro acceso al mercado en Asturias está bastante fastidiado. Entonces, hay formas de aumentarlo. Una de ellas es hacer que la población rural se vuelva leal. Ganamos infraestructura. ¿Vale? Acabamos de desbloquear, si no me equivoco, el torno. Estamos a punto de hacerlo. Fijaros que el motor atmosférico cuesta 12.500 de máximo. Y ahora en cuanto salga el torno, debería bajar. Ahora veremos, ¿vale? Dando la cagada de Cuba, chicos. Ahí lo tenemos. Ya pasó de costar 12.500 a costar 10.000. ¿Vale? Otra cosa interesante que hemos obtenido de aquí son nuevos métodos de producción. Métodos de producción que están muy, muy bien. Y que vamos a ponernos ya a sustituir, ¿vale? Vamos a empezar primero por los rurales. En primer lugar, las minas de hierro. No tenemos las bombas de motores atmosféricos. Pero, bueno, esa es nuestra siguiente tecnología. De aquí no vamos a tocar nada más de momento, ¿vale? Taller de tintes. Y muchos diréis, pero Trax, no tenemos tintes. No tengo tinte en mi país. Los tintes, chicos, es un material que siempre, 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 siempre vamos a querer importar. ¿Y por qué? Porque, bueno, si tenemos alguna producción de tintes. Si, mira, tenemos una producción de tintes. Podemos tenerla en Camerún, ¿vale? No voy a hacerla, pero para que lo veáis. Básicamente, los tintes, hasta que avancemos bastante tecnológicamente, siempre van a estar en manos de los aristócratas. Que los aristócratas son, como hemos dicho ya, población perteneciente a los terateringas. Entonces, es un tipo de población que no nos interesa tener. Entonces, los tintes siempre los vamos a querer importar. ¿Vale? Eh, 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 las fábricas, no, la fábrica de vidrio. Lo podemos cambiar también. Nos pide plomo, que plomo no tenemos todavía. De aquí nos pide entornos, que sí que tenemos todo lo que nos piden, ¿vale? Y también pasamos a ser una propiedad privada. Que la propiedad privada, ya veis, que pasamos a tener bastantes capitalistas. Así que, bueno, como veis, haciendo cositas bastante interesantes por aquí. A ver si podemos sacar ya la caldera acuotubular, que nos empece a interesar bastante. Vamos a importar de los británicos. Como tenemos frontera con, eh, con ellos, pues no nos cuesta enseguida convois. Vamos a traer convois. Perdón, vamos a poner tintes. Y vamos a facilitar, eh, las importaciones. ¿Vale? Proteger el suministro doméstico. Eh, si no, esto es la priorizar, priorizar las importaciones, ¿no? En este caso, vamos a darle ahí. Y vamos a terminar de hacer esto, pues, para facilitar un poco la construcción en Asturias. Antes de redoblegar nuestro... Vamos a ir haciendo, por cierto, minas de carbón. Y vamos a meter más campamentos... Perdón, no quería hacer esto. Bueno, ahora las quito. Vamos a hacer más campamentos madreros. Más campamentos madreros en Asturias. Ah, ya no puedo hacer más. Vale, estamos metiendo minas de carbón, minas de hierro y herramientas. ¿Vale? Vamos a seguir metiendo más. Más, más y más hasta que sea muy barato. Y lo de Cuba, pues, muy a mi pesar, chicos. Como digo, absoluta liada por mi parte. Efectivamente, Cuba ha ganado su independencia. ¿Eh? Ja, 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 ja. En fin, volveremos. Volveremos a por Cuba. Obtendremos nuestra venganza. Por cierto, que estamos aprobando la tributación per cápita. Que nos viene extraordinariamente bien. Vale, chicos. Solé hacer un poquito de injerencia en otros países. Está aquí estallando el conflicto entre los otomanos y Egipto. Y nos podemos meter el hocico para sacar algo de dinero. Podríamos quizá apoyar a Egipto. Igual nos da algo más chulo. Caliberarles súbditos a los otomanos. Pero eso sería una guerra bastante más dura. Estoy simplemente por entrar objetivos de guerra, chicos. Reparaciones de guerra y no nos rayamos nada, tío. Y aquí sacamos algo de dinerillo. Igual esto posiciona alguna gran potencia en contra de nuestros colegoncios. Pero bueno. Necesitamos el dinero y nos viene bien. Entonces, vamos a ir para allá. Aquí me falta bastante infantería. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser resolver este ejército. Sí, a ver si se nos queda un poquito mejor. Ya lo mandaremos ahí a las tierras egipcias. No se está metiendo nadie más de momento. Y vamos a echar aquí un cable, tío. En el caspo igual el avance suele ser un poco pocho, tío. Vamos a mandarlo mejor aquí al norte. Bueno, vamos a dejarlo ahí, tío. Yo qué sé. Esta guerra sí que puede estar aquí un poco más chula. Y a ver si juntándose los dos ejércitos se lo hubiéramos mandado a estos. Que son seis de infantería. Deberían ir bien, tío. Bueno, mientras tanto, por cierto, seguimos industrializándonos, sufriendo un poquito por el dinero. Pero bueno, como digo, es algo que se acabará apañando y que saldremos de este pozo. Sobre todo, ya veréis que con esta tecnología, el motor atmosférico, vamos a espabilar mucho. Oh, notición, chicos. Impuesto per cápita aprobado. Y palmamos pasta. Muy bien. Gran noticia. En fin, vamos a ver qué más podemos sacar por aquí. A ver. La fuerza policial específica me sigue saliendo con un 7%. Que no ilusiona mucho. Palmamos pasta. No, en teoría ganamos pasta, tío. En fin, qué se le va a hacer. Vale, pues por las risas vamos a intentar sacar esto, tío. A ver si cuela. Con un 7%. En fin, aquí deberíamos ganar. Vale, ganamos. Guay. Pues venga, si echamos una mano, tío. Y yo qué sé. Algo de dinero nos pagarán. Y sacamos algo de estas guerras. Hay que ir metiéndolo cico un poco donde podamos, chicos. Vale, chicos. Si la guerra contra Egipto está a puntito de terminar. Está también Francia invadiendo por aquí por más cara. Eso me recuerda que igual deberíamos tratar de invadir Marruecos. Ahora veremos si es medianamente viable. Y ahí está. Se han llevado... Wow, se han llevado hasta Egipto. O sea, se han llevado... Hasta Alejandría, tío. El Bajo Egipto, sí, señor. Qué loco. Y entre ya nos tienen que pagar reparaciones. Que sinceramente... Ahí está. 301. Han merecido la pena todos los españoles que han muerto... Durante esto... Durante esta guerra... Para conseguir 300 de oro al mes. Madre mía. Madre... Bueno, es que Egipto se ha ido... Se ha ido al garete. Totalmente. El motor atmosférico. Venga. Vamos a cambiar esos métodos de producción que tenemos muchas ganas. Empezando, por supuesto, por las minas de carbón. Que van a pedir herramientas. Minas de hierro. Minas de oro. Y... No tengo plomo. Pero bueno, ya veis que empezamos a ganar un poquito más de dinero. Voy a dejar que se recupere un poquito la... Vamos a dejar que se recupere un pelín el dinero que debemos. Y en cuanto se recupere un pelín, vamos a empezar a hacer más sectores de construcción. Y hacer más fábricas y luego más sectores de construcción. En eso consiste. Este tick, por favor. Un poco de suerte. La madre que lo parió. Bueno, esto no está mal. Venga. Seguimos, chicos. Por eso nos hemos ido a la verga. A nivel de rango. Un poco drágico. Pero bueno. Volveremos. No pasa nada. Vale, chicos. Como ya no puedo sacar más sector de construcción aquí en Asturias. Y no puedo sacar más infraestructura. A salvo que, como digo, consigamos que se volvieran... Ah, mirad. Ya son leales los agricultores. Y ni con esas, chicos. Tenemos suficiente infraestructura aquí en Asturias. Entonces creo que voy a dejar de construir en Asturias. Creo que vamos a dejar de construir en Asturias. Y vamos a empezar a construir en Castilla. Mientras esto... Pues que Castilla tampoco me interesa mucho, tío. Vamos a construir un pelín en Castilla. Vamos a construir un pelín en Castilla. Eh... Espérate. A ver. Voy a limpiarlo todo. Voy a anudar. No sé qué estoy tocando, tío. A ver. Vamos a construir en Castilla. Lo que pasa es que en Castilla, pues claro, no tenemos tanto margen. Vamos a hacer dos sectores de construcción. Vamos a hacer dos sectores de construcción. Vamos a meter un par de minas de carbón. Vamos a meter cinco minas de hierro. Y campamentos madreros. No sé si nos queda para hacer. Vamos a meter cinco más. Vamos a ir haciendo este momento. Y después en lo siguiente que vamos a desindustrializar van a ser Cataluña y Aragón. Que Cataluña también... Es que Cataluña no tiene carbón ni hierro, tío. Es que Aragón está muy bien también. Valencia también está muy bien. Está súper bien en España, chicos. Tenemos azufre aquí para empezar a sacar papel y explosivos. Y tengo que empezar a hacer alguna universidad también. Joder, está muy bien. Pues va a ser Valencia. Va a ser Valencia después de Castilla. Cien por cien. Bien, fuerza policial secreta. Ya son un poquito más débiles los terratenientes. Estoy ahora intentando una invasión de Zulu, chicos. Bueno, digamos que tampoco está yendo muy allá. Vale, vamos a pasar... 15 de infantería. Vale, vamos a pasar... 15... 2 aquí... Y 3 aquí. Vale, y vamos a... Estoy haciendo flota. O sea, si con un poco de suerte con 20 soldados podemos ganar eso. Ahora veremos. Vale, por fin estamos ganando una batalla, chicos. Voy a llorar. Dios santo. No me lo creo. Vamos a ganar una guerra. Le he liado mucho con los desembarcos, chicos. Pero bueno, como digo, estoy aprendiendo también, chicos. Hay que... Hay que entenderlo, ¿eh? A veces las batallas... Se le enseñan a uno un poquito cómo tiene que comportarse. Bueno, lo importante es conseguirlo, chicos. Ahí está. Fin... Un cuarto progreso de desembarco y ganar alguna batalla más. Y deberíamos estar Gucci. He ampliado la... La Real Armada Española, chicos. 13 más 4. Pues ahí tienen que ir saliendo algunos barquitos más. Y a ver si podemos ir teniendo poco a poco un ejército decente. Ya como veis el nivel de endeudamiento es bastante alto. Pero bueno, pagamos 9k de interés a la semana. Que bueno, obviamente mejor no pagar tanto. Pero bueno, está sucediendo de esta manera. Estamos avanzando a pasos agigantados hacia una buena industrialización bajo mi punto de vista. Y yo creo que esto sinceramente está bastante bien. Luego acabaremos mandando en dinero. Sé que hay muchos radicales, pero no pasa nada. En realidad lo que estamos haciendo es obviamente fastidiar a los estados bajos. Para en el futuro devolverles el dinero. Pero eso ellos todavía no lo saben. O quizá ellos no lo vayan a vivir, ¿no? Lo vivan sus descendientes. En fin, vamos a cambiar algunos métodos de producción. En primer lugar, fábricas de papel súper importante. Porque como digo, están aquí los comerciantes. Comerciantes no está tan mal. Pero bueno, obviamente mejor pulpa de sulfitos. Vamos a producir más papel que nos va a venir bien para las universidades. El azufre lo vamos a crear en breve. O sea que no hay demasiado problema. Y las fábricas de herramientas no podemos cambiarlas. Porque de momento estamos sin producción de acero. Que ya va a ser el siguiente paso. Pero bueno, también tenemos que hacer aquí... El tema del fertilizante. Es que el fertilizante lo podemos producir... Esto lo cambiaremos ahora, ¿vale? Bueno. Con esto empleamos más comerciantes. Puede estar bien. Voy a darle. No sé si estamos produciendo madera dura. Pero es que esto no quiero darle todavía. Porque fertilizante aún no producimos. Pero bueno, también es algo que tenemos que hacer a continuación. Vale, madera dura. Y efectivamente es sulfuro. Vale, vamos a intentar sacar... ¿En qué estado tenemos esto? Castilla, Cataluña y Valencia. Castilla y Valencia podemos darle en los campamentos de leñadores. Castilla que priorice madera dura. Castilla y Valencia también. Vamos ganando las batallas. Una más. Y habremos ganado la guerra. El plan maestro da sus frutos. ¡Uh! Vale, me gusta mucho esto. Ostras, el tipo de interés reducido estaría brutal, ¿eh? Pues este me gusta mucho, tío. De cara a las siguientes selecciones. Ostras, esto nos pagaría la deuda prácticamente, ¿eh? Nada, vamos a hacerlo bien. Y bien, hemos ganado la guerra Zulu, chicos. Grande. Se había atascado un poco las cosas como son. Pero bueno, al final lo importante es conseguirlo. Y por cierto, elecciones. Y a ver qué conseguimos. A ver cómo se queda la cosa. Tu derecho de reunión. Espérate. Ya no hay partido moderado aún con todas. En fin. Vale. Conquistar Zululandia. Proponemos el acuerdo de paz. Yeah. España y Sudáfrica, chicos. Es real. Vale. Y vamos a ver qué margen tenemos. Podemos hacer esta coalición un poco peculiar. ¿Y qué sigue empoderando a los terratenientes, tío? Esto bastante, además. Uf, con esto tendríamos una guerra civil. Hay que sacar el fondo mutualista. De eso cuanto antes. Y agrarismo no está mal. Pero preferiría pasar directamente al SFER. Esto no está mal, tío. Lo podemos aguantar. República ni de coña. Vale. En principio de leyes. Salvo que pongamos el Ministerio de Interior. Que aún así preferiría hacer policía secreta. Pues creo que no estamos ni tan mal, tío. Esto vamos a subir de momento. Bueno. Vamos a darle un nivel. Y nada. Ahora lo suyo sería invadir Transval. Y Oranje. Que esto debería ser bastante más sencillo. Pero bueno. Vamos a intentar terminar algunas construcciones de momento. Voy a priorizar un poquito ese azufre. Vamos a priorizarlo un pelín. Y así ya reducimos un poco esos gastos. Que por cierto. Yo supongo que esto. Habrá que ponerle. Métodos de producción modernos. Así que nada. A ello vamos. Vale, chicos. Alguien se pensaba de verdad. Que íbamos a terminar el capítulo. Sin recuperar lo que es legítimamente nuestro. Yo creo que no se lo pensaba nadie, ¿no? Está claro. Entonces vamos a mandar un par de. Infantería de línea por aquí. Y tenemos aquí un ejército muy simpático. De 20 soldados. Y con un poco de suerte. Estos consiguen el objetivo de desembarcar. No como pasó en una guerra antaño. Con la que Cuba logró su independencia. Humillando claramente a la monarquía española. Eso no ha sucedido. Nadie lo ha visto. Ya vamos a solucionar esos problemas. Vale, esto está suministrado. Ahora nos vamos a la verga. Esto no pinta muy bien, la verdad. Los burocratas electos. Pero bueno, si lo consiguieramos. Se volvería bastante más leal el gobierno. Y vamos a empezar a tasar muebles de lujo. Y el vino. Venga. Vale. Y bueno, se vienen cositas, chicos. En nada vamos a tener los ferrocarriles. Tenemos en cola también un par de industrias del motor. Ahora les daremos un poquito de prioridad. Con esas industrias del motor ya podremos empezar a hacer ferrocarriles en Asturias. Entonces Asturias pues básicamente se va a convertir en un nodo absolutamente brutal. Tenemos problemas de acceso al mercado en varias provincias. Como podéis ver, nuestras principales provincias, Asturias, Castilla y Valencia. Estoy sacando mientras tanto alguna cosilla por Aragón también, que no es mala provincia. Para nada. Fragata de erice. Bueno, esto me da un poquito igual. Así que bueno, una tecnología bastante, bastante importante. De la que dependemos sin ningún tipo de duda. Y en la subida de la de defender a Cuba. Una gran noticia. Bueno, hemos subido también un poco los cuerpos policiales, por cierto. Y la educación. Por cierto, la iglesia católica va a ser muy muy poderosa en este país. ¿Cómo no? Puede ser de otra manera, ¿no? Si lo pensamos fríamente. Estos tíos pueden subir su organización al máximo. Por favor. Bueno, os pongo que les da tiempo. Está a puntito. Está ya la guerra con Cuba. Pero, por supuesto, no es una guerra de establecer un protectorado. Ni mucho menos. No somos tan cagones. Vamos a conquistar la provincia. Que es lo que originalmente teníamos planeado, ¿no? Por cierto, ¿quién es el presidente? El presidente es José Miguel de la Torre, un terrateniente. Y la provincia... Son caribeños, afrocaribeños y españoles. Hay mucho español ahí, tío. Que por cierto, filipinas tampoco lo hemos mirado. Pero debería ser algo parecido. Vamos a mirar Luzón, por ejemplo. Filipino, borneando y Moro. Mora. Ha tomado por culo, ¿no? Cultura Mora. No hay colectivos de cultura Mora en España. Vale, bro. Vale, bro. Ok. Ok, ok. Bueno, ya en el futuro pensaremos en ir a Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, en el momento... Digo que esto es un buen comienzo. Entonces, ¿me ha muerto un señor de camino o qué? Juraría que había puesto aquí 20 tropas. Pero bueno. Si me ha debido morir un señor por ahí, por el camino. En fin, a ver si tenemos un poquito de éxito con los desembarcos. Esto no está contratando. 10 meses tenemos los ferrocarriles. Voy a priorizar la industria del motor, tío. Para si la tenemos cuanto antes y aseguramos. Que por cierto, los motores requerían acero, ¿verdad? Estoy seguro de que sí. Efectivamente, no he sacado acero, tío. Ni cago en el hecho. Vamos a sacar 5 de acero. Aquí en Asturias. Que no se empleará de momento, pero bueno. Uy. ¿Qué ha pasado esto? ¿Evento bueno o evento malo? Elige. Pues el evento bueno, coño. Y ganamos el desembarco. Nice. Caspar Acuña. Eres el héroe de la venganza española. Vamos allá. Esto bastante infamia. Es importante no pasarse, creo que, de 22 de infamia. Que es cuando ya les empiezas a tocar las narices a los vecinos europeos. Y entonces la cosa se pone mal. Bien, bien. Pinta bien la guerra de Cuba. ¿Cuánto cuestan hacerse las acererías? 27. Acerías. Acerías. Que por cierto, no sé si tenemos el procedimiento BSMR. Pero teníamos descuento. De hecho, se está investigando. O sea que muy, muy bien por aquí. Después he pensado en ir a por la dialéctica. Que nos da un poquito más de educación. Y por todo paso está la consideración. Muy nice. Y aquí si establecemos un frente podemos traer más tropas. Pero bueno, hay que hacer cuatro desembarcos. Ya sabéis. Es que en teoría son tres. Pero luego es raro, ¿no? Porque aquí te pone. Tiene que haber ganado... Ah, no. Perder tres batallas, ¿no? Hay que ganar cuatro. Vale. Pero ya pinta mal para los cubanos. Está ahí aquí. No sé, tío. Para mí está muy chulo el juego, ¿eh? Tío. Me lo paso bien jugando, tío. Hasta luego. No establece en frente es eso. Porque hasta que no se hagan el desembarco... Pues como que... No tiene sentido. El tema es que el hacer es bastante inútil. Pero bueno, le vamos a dar uso, ¿no? Estoy pensando... Bajar estas dos acelerías. Porque tampoco nos corre tanta prisa sacar tanto acero, ¿no? Por ejemplo, hice un par de universidades. Que eso junto... No se nota mucho. Pero... Con la dialéctica vamos a poder cambiar el método de las universidades. Y vamos a poder sacar un poco de innovación sin perder mucho papel ni mucha historia a cambio. O sea, creo que es como buena idea hacer eso. Vale. Y con el siguiente desembarco ya deberíamos ocupar Cuba al completo. Vale. Me debían radicalizarse estos tíos, ¿no? Están felices todavía, tío. Les da igual. Me gusta. Esta gente mola, joder. Ya está la última batalla. Y hemos ganado la guerra de Cuba, chicos. Hemos recuperado Cuba. Nadie recordará estos apenas 10 años de independencia. Quizá algo menos. Entonces, bueno. Aquí nadie vio nada, chicos. No pasó nada. Cuba siempre fue española. Y ojo aquí Ming. Nada, pero esto es una guerra muy mierdosa. Es que Ming molaría también intentar sacar alguna historia. Pero bueno. Ahí está. Bueno. Van a estar un poco descontentos con nosotros. Pero se les pasará, chicos. Estoy totalmente seguro. Bueno, chicos. Dejamos por aquí este primer capítulo. Espero que os haya molado. Si os mola, como digo. Traeremos más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.